Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a nuestro directo del día de hoy. Le mando un saludito a todos los que se van conectando en este directo. Espero que se encuentren súper bien. Hoy estaremos hablando del asilo en España. Ya saben que el asilo es una de las solicitudes que más presentamos nosotros aquí en Molero Asociados. En el día de hoy estaré resolviendo todas las dudas migratorias que se les vayan presentando durante este directo. Y creo que lo más importante cuando vamos a hablar del asilo es determinar todas las fases y cada una de ellas que nos pueden llevar a un proceso realizado de la manera correcta. Pues espero que se vayan conectando un poquito más. Cuéntenme desde dónde se encuentran. Hola, Yanel. Sí, pues muy feliz por ti y por tu familia de que ya hayas presentado el proceso y sobre todo haberte ayudado en la preparación de la entrevista y que ese escrito haya estado perfecto para el día de tu cita. Vamos a esperar que se vayan conectando. Yo, Ander, buenas tardes, doctora. Ustedes consiguen la cita. Nosotros nos encargamos del proceso completo, ¿vale? Es decir, nosotros no somos una gestoría que lleva la búsqueda de la cita. Tomen en cuenta que la búsqueda de la cita se puede demorar, dilatar inclusive semanas y hasta meses. Por lo cual no nos detenemos solamente en un cliente que va a buscar la cita inicial. Porque para nosotros, para mí, Katherine Molero, la cita inicial del asilo no significa un proceso completo. Entonces, antes nosotros ayudamos a que consiguieran la cita del asilo y cuando ustedes iban a la cita, en algunos casos se los inadmitían, en otros casos cuando iban a renovar estaba denegado porque no dijeron cosas correctas, porque realmente no estaban preparados. Entonces, desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia, no nos encargamos de la búsqueda de la cita, sino llevamos el proceso completo, bien sea hasta la hoja blanca o bien sea hasta la renovación. Es decir, nosotros no gestionamos la cita del asilo. Nosotros llevamos el proceso completo. Familia Roger Hernández, salud, doctora. Mi vida, ¿cómo estás? Mi querida Vanessa, te mando un beso enorme y ya en breve nos vemos aquí en Madrid. Los estaré esperando. Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, Moreno. A ver, vamos a esperar que se vayan conectando algunos. Cuéntame desde dónde nos están viendo y sobre todo, ¿qué proceso tienes aquí en España? Cuéntame un poquito, ¿o en qué estatus te encuentras? Bueno, mientras se van conectando, yo tengo aquí unos apuntes porque yo mientras voy hablando, a veces se me pasan las cosas, les hablo de experiencias, de situaciones y no les cuento lo que realmente es importante para ustedes. Entonces, entre algunas cosas que Blanca nos dice que nos ve desde Alicante, pues un abrazo enorme, Blanca. Muchísimas gracias por verme donde te encuentres y sobre todo apoyarnos porque nosotros diariamente subimos información referente a extranjería e inmigración y sobre todo de asilo. Nosotros nos encanta, buenas tardes, José. Nosotros nos encanta el asilo y sobre todo porque sentimos que con cada uno de los procesos cambiamos vidas. Vidas que en las renovaciones se convierten en residencias por razones humanitarias, que se convierten en tarjeta roja, que se convierten en amigos y que forman parte de esta familia porque nosotros, Moreno Asocio, somos una familia. Génesis dice desde Madrid, ya me dieron la nacionalidad, pero aún no me han mandado el papel para pedir la cita. ¿Cuánto tarda? Gracias, abogada Linda. A ver, Génesis, una vez ha realizado la jura de nacionalidad, depende de cada registro. Por lo menos, Guadalajara fue elaborada. Hay muchísimo retraso, igual que Tres Cantos. A pesar de que ustedes hagan la jura, se tiene que el tiempo estimado puede durar de un mes hasta tres meses. Sin embargo, tomen cuenta que si ya realizaste la jura, debe estar por llegarte certificado de nacimiento. Así que hay mucho ánimo. Buenas tardes, Génesis. ¿Cómo estás? Pues mira, yo en breve voy a subir una historia porque hoy cumple año mi querida Jessica del equipo de administración de Moreno Asociados. Si ustedes están conmigo en el proceso, ustedes saben que Jessica siempre les escribe. Así que un ratito vamos a subir una historia a mi querida Jessica. Abogada, yo tengo nacionalidad española. ¿Podré traer a mi hermano por regrupación? Sí puedes traerlo, Judy. Lo importante es que demuestres cronológicamente que tu hermano depende de ti, bien sea físicamente o bien sea económicamente. Tomen en cuenta que cuando vamos a hablar de una regrupación a través de un vínculo, tenemos que demostrar primero en los certificados de nacimiento de cada uno de ustedes, donde coincida la madre o el padre. Y aparte de ello, demostrar que depende de ti. Si tiene más de 30 años, es un poquito más complicado demostrar un vínculo porque ya cuando tú tienes 30 años, seguramente tu hermano tiene esposa, tiene hijos. Entonces tienes que demostrar que bien sea en el país donde se encuentra no tiene un trabajo vigente o bien sea que desde hace muchísimos años depende de ti a través de una manutención que le estás dando de manera mensual. No, es que yo le mando dinero a mi hermano solamente dos veces al año. En este caso no puedes dar derecho. Sin embargo, si tu hermano depende de ti, todos los meses le haces envío dinero de entre 200 a 300 euros o mucho más, puedes darle el derecho a la residencia comunitaria a través de la familia extensa. Tu hermano va a tener derecho a una residencia de 5 años en España. A ver, empecemos con el asilo. Primero que nada tenemos que saber de qué trata el asilo. El asilo lo podemos presentar todas aquellas personas que tenemos un temor fundado inicialmente de volver a nuestro país de origen. Bien sea también por raza, religión, política, porque sencillamente te haya pasado a un ataque de xenofobia o bien sea porque sencillamente has abandonado tu país de origen, has abandonado tus raíces y decides un refugio en un tercer país o decides un refugio bien sea en España o cualquier país de la Unión Europea. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que el asilo realmente la clave, porque el asilo tiene una clave, no es que presenté con una cita y ya tengo el asilo, no. El asilo es una preparación sumamente delicada. Toma en cuenta que el policía que te va a atender el día que vayas a presentar el asilo es un policía que no te conoce, es un policía que no conoce la situación de tu país, es un policía que no tiene ningún tipo de interés positivo o negativo en darte un voto a favor. ¿Por qué? Porque sencillamente te están recibiendo la solicitud. La respuesta a tu solicitud de protección internacional va a depender del órgano arriba que sería el OAR. Entonces, ¿por qué es importante llevar un buen proceso de asilo, señores? Porque el asilo es la clave para poder regularizarnos aquí en España, que en los últimos años ha sido una regularización masiva, inclusive en la época del COVID había muchísimas personas que cuando se estaban quedando ilegales se tuvo la oportunidad de una extensión de estancia y aparte de ello le otorgaron la residencia por razones humanitarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el asilo cuando lo vamos a presentar tenemos que tener argumentos reales. No es que yo voy a presentar el asilo porque es que a mí me dijeron que los venezolanos nos dan el asilo. No. Cuando vamos a presentar el asilo tenemos que tener claro por qué vía nos vamos a dar. Bien sea por una situación política. Yo en mi país era dirigente político. Yo en mi país trabajaba como concejal. Yo en mi país estaba trabajando como chofer, porque yo tengo un cliente que le pasó así, un chofer directamente de una figura pública que se manejaba con el área de la política y obviamente tú siempre vas a escuchar información que no quieres escuchar. Entonces, este señor que era chofer quiso aplicar a la solicitud de protección internacional porque cuando pasó los atentados que pasaron a Venezuela, él era una persona que escuchaba y sabía información que no le convenía. Pero sí que es cierto que cuando lo vas a presentar, en el caso de él lo presentamos por una situación política, aparte de ello un temor fundado de volver a Venezuela porque ya le habían ocurrido muchos escenarios, había puesto denuncia, realmente lo habían hasta buscado en su casa y cuando presentamos la solicitud de asilo teníamos un buen argumento porque él estaba preparado para la entrevista, habíamos preparado un buen escrito de manifestaciones, teníamos pruebas, teníamos denuncias y la persona cuando vas a hablar del asilo estaba preparada realmente a que lo que iba a decir era lo correcto que tenía que exponer. Ustedes se ponen muy nerviosos en la entrevista del asilo. Cuando ustedes están en una entrevista de asilo piensa que en ese escenario es tu momento. ¿Por qué es tu momento? Porque de ahí depende tu situación legal en España. De ahí depende tu renovación en España. Por eso les digo que la cita no es la clave para un buen asilo. Que tú tengas algún amigo, algún familiar o alguien que le haya ido bien no significa que a ti te va a ir bien. Ojalá te vaya bien, obviamente. Pero a lo que me refiero es prepárate y no dejes tu proceso en manos de cualquier persona. En manos de personas que no saben lo que hacen y sobre todo dejarte guiar por los demás. Ese es el primer error cada vez que escucho una asesoría y escucho que la persona tiene nueve meses en España. Tiene nueve meses en España porque los amigos le dijeron no pagues por citas. Obviamente no hay que pagar por citas. No pagues por citas, no te asesores. Eso yo lo hice y salió bien y nueve meses después, como diríamos en Venezuela, tres doritos después, nos quedamos ilegales. Entonces, a veces hay cosas que podemos evitar. Piensen que lo que usted está pasando aquí en España, en muchos de los escenarios, depende de usted. Porque usted es el que toma la decisión de migrar. Y lo digo siempre en mis historias. Y esto se los digo para que lo vean como simplemente una manera o un consejo. De nosotros depende un proceso migratorio correcto. Pero también depende de nosotros qué es lo que queremos para nosotros mismos aquí en España. Entonces, ahí vamos con las pruebas del asilo. Si nosotros tenemos claro que la primera parte de cuando vamos a aplicar el asilo es tener claro la cita previa, también tenemos que tener claro que para mí es como lo más importante de la presentación del asilo son las pruebas, las denuncias, fundamentos, por qué quieres aplicar el asilo. Ahora yo te pongo otro ejemplo. Yo he pasado muchas asesorías, yo he pasado muchas asesorías con personas que a veces les da miedo contar que han tenido escenarios de violaciones, de malos tratos, de persecuciones. Porque claro, no es fácil aceptar al frente de una persona que no conoces un daño. Aceptar al frente de otra persona una vulnerabilidad. Yo lo entiendo perfectamente. Pero si tú no te expones, el policía no te va a aceptar realmente lo que tú dices. Entonces, aquí vamos a un dato que yo siempre doy a mis clientes en la preparación de la entrevista. Si yo voy a hablar de una violación, porque a veces ustedes se dejan guiar y una amiga me dijo que yo diga que me violaron. Entonces, como yo no puse denuncia porque tenía miedo, pues a mí me violaron. Y resulta que era mentira. A esa persona no le pasó eso. Entonces, claro, ¿cómo tú sabes que es mentira? Porque el día de la cita, una persona que la han violado, una persona que la han maltratado, una persona que ha estado en un momento de hostigamiento, o una persona que realmente ha pasado muchísimas penurias, bien sea en su país o bien sea en un tercer país, la ves riéndose el día de la cita. Es que a mí me violaron. Entonces, bueno, como me violaron, yo estoy aquí aplicando el asilo. No usemos estas vías. Asesórate para ver de qué manera tu asilo puedes tirar adelante. Yo he visto muchísimas resoluciones en los últimos meses y en las últimas semanas, inclusive en la última hace dos días, donde la persona había, le ponía al policía la resolución, no se ameritan los hechos con los actos. Por lo cual, no tiene prueba fundada de un temor a volver a su país de origen. Por lo cual, el asilo ha sido denegado. Entonces, esta persona intuyó que no se preparó. Esta persona intuyó que se fue a decir mentiras el día de la cita del asilo. Entonces, ¿por qué es importante las pruebas? Porque obviamente esa es la garantía de lo que yo estoy diciendo. Es real. Pero digamos que no tenemos pruebas, porque yo tengo clientes que no tienen pruebas. Entonces, ¿qué pasa si no tienes pruebas? Prepárate un buen escrito de manifestaciones. Expon tu caso, porque en algunos escenarios ustedes no ponen denuncia porque les da miedo, porque tienen temores a que cojan sus datos y esos datos personales los siguen al domicilio y aparte de seguirlo al domicilio, realmente los termina afectando muchísimo más. Poner la denuncia, proporcionar su familia, datos de ustedes, datos tan personales como dónde viven, yo los entiendo perfectamente. Pero expongamos en el escrito. Expongamos del escrito. Entonces, si nosotros vamos a hablar de un escrito bien preparado, ¿qué pondría yo? ¿Qué pondría Catherine Molero de Molero Asociados? Yo expondría lo siguiente. Y esto es un dato. Cada quien lo pueda hacer como quiera. Pero esto es un dato. Expon quién eres. Expon de dónde vienes. Expon para qué has llegado a España. Y sobre todo, narra lo que a ti te parece que no es importante. Exponlo, porque esa es la clave de tu proceso. Ejemplo, yo trabajaba en un partido político que se llamaba, qué sé yo, Furia Amarilla. Ejemplo, Furia Amarilla. Yo me encargaba de realizar pancartas, folletos y todo lo relativo a una campaña política que se generaba cada tres meses en mi país. Entonces, yo obviamente estaba con dirigentes políticos. Un momento en el que pasó tal escenario y lo expongo. Ponga detalles. ¿Por qué? Porque si a la hora que vayamos a revisar ese escrito, si él me está diciendo que existe la Furia Amarilla, pues yo voy a googlear si existe la Furia Amarilla. Todos los oficiales que revisan los escritos de manifestación van a verificar los datos. Van a verificar. No vayan a pensar que ellos están aburridos. Si bien es cierto, actualmente hay un súper retraso de más de 20 mil, 30 mil solicitudes. Es verdad. Pero ellos van a revisar. Entonces, exponga muy bien dónde trabaja usted. ¿En qué año trabaja usted? ¿Por qué decidió irse del país? ¿Qué es lo que desencadenó el temor de no estar más en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Perú, Ecuador, Estados Unidos? Cualquier país. Exponlo porque esa es la clave de que tú puedas tener un proceso de la mejor manera en España. Si usted lo demuestra, usted no va a tener ningún beneficio. Y luego pasamos a otro punto importante. ¿Qué tan largo tiene que ser el escrito? Esto no es una tesis. No es una tesis. Tú puedes poner lo que tú quieras. En este escenario de la solicitud de protección internacional, lo importante es no mentir. Si tú vas a hacer un asilo en España, expón tu caso. Sé breve. Sé explícito. Que yo diga que sea breve no significa que vamos a omitir información. Al contrario, seamos explícitos. Expongamos realmente por qué queremos aplicar el asilo. Si tienes hijos, ponlo en el escrito. Si tienes padres con salud delicada que te ha tocado abandonarlo porque te tienes que ir del país, expónlo. Es decir, expón tu caso. No sea súper largo una tesis, pero sí que es cierto que intenta explicar muy bien tu situación. ¿Ok? Y ahora vamos con otro punto importante. Las citas. Señores, hay muchísimo retraso con la cita. Hay un retraso importantísimo con las citas de asilo. Te lo digo yo porque trabajo con esto. ¿A qué me refiero? Sean pacientes. Viene una gran esperada reforma de extranjería. Todo esto va a afectar todos los procesos migratorios, inclusive el asilo. Ojo, no significa que el asilo se va a acabar. El asilo nunca se va a acabar. El asilo existe en todos los países. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente hay muchísimas solicitudes. El policía, los oficiales que están todo el día al teléfono, están todo el día al teléfono. Inclusive yo llamo y me sale siempre ocupado. Está siempre ocupada la llamada porque hasta yo misma llamo. Es decir, está siempre la llamada. Pero no significa que por eso vamos a perder el interés en regularizarnos en España. Lo que me parece extraño es que nueve meses, un año y medio que me han llegado clientes, me dicen es que no he conseguido cita de asilo. A ver, ¿un año y medio se incita de asilo? Tampoco lo creo. Pero no significa que no puedas presentar el asilo. Nosotros hemos presentado asilo hasta con un año y medio y dos. Es decir, siempre que tengas temor fundado de volver a tu país de origen, tengas pruebas, buen argumento, nosotros te podemos ayudar. No es un motivo para que no te regularices. Al contrario, regularízate. Siempre lo digo. Si tú te sientes triste sin papeles, te sientes triste sin documentos, ¿por qué te demoras en no regularizarte? Si ya tú sabes que has pasado nueve meses sin papeles, ocho meses sin papeles, aceptando cualquier trabajo en negro, aceptando cualquier situación, cualquier maltrato psicológico, cualquier maltrato físico, estás agotado, no consigues manera de sacar papeles en España, pero tampoco te encargas de buscar papeles. Tampoco intentas regularizarte, porque muchos de ustedes a veces dicen, no, es que yo no quiero pagar. Pero es que los papeles no te van a venir del cielo. En todos los países, yo misma, hace diez años que me vine para acá, yo misma tuve que pagar por mis papeles, porque yo quería estar legal en España. Yo quería que mi familia estuviera bien. Ya con los años, si hacemos las cosas correctamente, nos podemos sacar la nacionalidad, como lo logré yo. Y siempre lo digo, y se lo digo desde mi corazón. Si yo pude, tú puedes. Depende de ti. Yo tengo clientes que le he sacado al asilo, están en razones humanitarias, dos años, nacionalidad española. Si esos clientes invirtieron desde el inicio, y el tiempo estimado de inversión desde el inicio son, en dos años y medio ya estás aplicando tu nacionalidad española. Si lo haces correctamente. ¿Que los tiempos cambian? Sí cambian. Pero también depende muchísimo de nosotros. A veces nosotros esperamos, 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 y cuando está todo al borde de que no hay más nada que hacer, decimos, yo creo que tengo que sacar papeles. Y ese nos fue un año y medio. Entonces, vamos a organizarnos, vamos a centrarnos, y sobre todo vamos a asesorarnos, vamos a prepararnos. ¿Escuchan? ¿Hola? ¿Me escuchan? Me perdió un segundo porque me estaba llamando una cliente y ha entrado la llamada. Bueno, entonces, eh, mándenme así corazoncitos o cositas a ver si ya me escuchan bien. ¿Qué saqué de toda la tecnología? Pase en vivo. A ver. A ver. Yo estoy saludando a todos por ver si hay acción aquí. Bueno. Entonces, eh, ese es mi consejo. Bueno, prepárense, saquen bien la cita, hagan las cosas correctamente, no esperes que otro te diga, no lo hagas, porque créeme que nadie le gusta de sonrisa en cara ajena. Y aparte de ello, ese que te aconseja, te lo voy a contar aquí en un directo brevemente. Ese que te aconseja, no saques papeles, no, no te, no pagues a un abogado, no hagas nada. Ese no te ayuda tampoco con los papeles. Entonces, ¿qué esperas? Que te pare la policía y te levanta antecedente policial por estar indocumentado. ¿Por qué esperan al extremo? Prepárate, amigo. Prepárate y confía en lo que te estoy diciendo. Prepárense y sobre todo, no te quedes ilegal. Saca papeles. Que en el menor tiempo que te des cuenta, ya tienes un buen trabajo, recuperaste eso, en el menor tiempo que tengas, sacaste la nacionalidad y todo esto será simplemente un mal recuerdo. Entonces, enfóquense en eso, ¿vale? Ahora vamos a otro punto importantísimo. Cuando vamos a sacar el proceso de asilo, viene lo que ustedes saben que yo siempre lo digo, las fotos. Las fotos son uno de los requisitos para, obviamente, identificarnos, bien sea el día de la cita y, aparte de ello, porque nos dan en nuestra hoja blanca de asilo, nos dan también un documento donde dice nuestro derecho a trabajar, el derecho a la admisión, el derecho a renovar. Entonces, aquí vengo yo con uno de mis datos. Sal bonito en la foto. Esfuérzate. Si tú ves que esa foto te salió mal, no te quedas a la primera. Intenta salir lo más práctico posible, lo más legible posible, sobre todo que salgas guapo, empoderado, bendecido. ¿Por qué? Porque esa es la hoja que te va a dar derecho a trabajar a los seis meses. Esa misma hoja es la que va a activar el derecho a trabajar. Y esa es la misma hoja que ve, esa misma hoja la ven las ETT, recursos humanos, las empresas, de lo que te vayas a postular, bien sea de médico, bien sea de lo que sea. Esa es la hoja que van a ver. Y si usted sale aporreado, si usted sale desmejorado, porque ese día usted le provocó tomarse la foto y no salió muy bien, y esa es la foto que usted va a presentar, pues fíjese que en algunos casos, a veces, esa es la imagen de lo que no acepta. Te lo digo porque me pasa mucho. Y resulta que no me atienden, resulta que no me llaman, resulta que aparte de ello, no me permiten. En cualquier de los escenarios, en cualquier de los escenarios, afecta... En un segundo, porque tengo que escribirle a una persona... A ver, ya lo puse por aquí. A ver, ya lo puse por aquí, espero que no me llamen, porque es que claro, se me salta la llamada y me corta el directo. Entonces, voy a saludar un poquito por aquí, porque yo a veces me pongo... Doctora, si ustedes llevan el proceso completo del asilo, ¿incluye la cita con todo? Sí, Johanna, nosotros llevamos todo el proceso, inclusive, ¿sabes lo que llevamos nosotros también? Tú que me estás viendo, llevamos la formalización del asilo en España. Todo esto está incluido en nuestros trámites. ¿Qué significa? Que usted tiene intención de formalizar su protección internacional en territorio español. Bien sea en la provincia que te encuentres, nosotros llevamos el proceso en toda España. ¿Por qué es importante esto? Porque esto va a... Si te para la poli, vas a poder demostrar este documento que te encuentras en un proceso de búsqueda de cita, que te encuentras en un proceso de regularización, y aparte de ello, no estás en un limbo ilegal, ¿ok? Te lo digo porque nosotros lo presentamos con nuestros clientes, siempre se lo hemos presentado a nuestros clientes, y realmente esto está incluido en nuestros procesos. Bien sea en el inicial o bien sea en la renovación, esto está incluido. A ver. Molero, asociados, la mejor, la mejor. Mi esposo y yo hicimos el proceso con ellos. Ya en abril empezamos con nuestro permiso de trabajo, y todo nos ha salido súper bien. Bueno, muchísimas gracias, Yuli. Para mí es un placer haberte ayudado a ti y a tu esposo. Y sobre todo sé que este va a ser el... Este fue el inicio de muchísimos más procesos, porque yo sé que cuando tú haces las cosas bien, vuelves y repites. Así que muchísimas bendiciones, que consigas el trabajo que necesites, y sobre todo, logres cada una de esas metas. ¿Cómo está la mejor abogada de Madrid? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Bien, estoy ahora mismo muy contenta intentando ayudar a muchísimos de mis paisanos a poder regularizarme, regularizarse, y no solamente, y no solamente aquí en Madrid. Llevamos procesos en todo territorio español. Doctora, ¿ustedes sí llevan? Sí, eso ya lo respondí. Hola, abogada. Hola, Bárbara. Muchas gracias. De nada, estamos a tu entera disposición. Ahora vamos a hablar de un punto importante. A ver, otro punto importante que para mí es como lo tenemos todos. El pasaporte. ¿De qué manera tenemos que presentar el pasaporte el día de la cita? Tenemos que llevar el original y tenemos que llevar también la hoja identificativa y la copia de los sellos. Tiene que, si usted tiene 10.000 sellos, lleve los 10.000 sellos. Si usted solamente tiene un sello, pues presente ese sello. Luego te voy a hablar de otro punto importante que está pasando. ¿Qué pasa si he perdido mi pasaporte aquí en España y quiero aplicar al asilo? Tienes que poner una denuncia inmediata de la pérdida de ese pasaporte. Aparte de ello, tendrás que presentar en el momento de tu cita el pasaporte, bien sea la petición del nuevo pasaporte, y tendrás que llevar al menos el resguardo que pagaste ese pasaporte, pero que no te ha llegado. Te lo digo porque hemos tenido más de tres clientes en estos escenarios y han podido presentar su solicitud de protección internacional sin el pasaporte original, pero con la denuncia, con la petición del nuevo pasaporte y con el pago del pasaporte. ¿Ok? María Elena nos dice, sé que es difícil lo de la cita, pero mi chico está esperando desde hace dos meses y nada. A ver, esperando no sería la palabra correcta, amor. La palabra correcta es buscándola. Determinemos. Esperando nunca nos va a llegar nada. Tenemos que determinar. Está buscando la cita. Tenemos que atraer. Buscar. Buscar. A ver, otro punto sumamente importante para el proceso de solicitud de protección internacional. Voy a repetir los requisitos para que los tengamos súper claros. Pasaporte completo, original y los sellos de entrada con la baja identificativa. Necesitamos también tener el escrito de manifestaciones bien argumentado. Necesitamos tener también las denuncias, las pruebas, todo lo que pueda demostrar que necesitamos asilo en España. Aparte de ello, si nosotros nos encontramos empadronados, llevamos el certificado de empadronamiento donde nos encontramos empadronados. Si no estás empadronado, no es un requisito fundamental en Madrid o en ciertas provincias, porque lo importante es que tengas un domicilio a efecto de notificaciones, por lo menos en el proceso inicial. Ya en la renovación, a juro vas a tener que demostrar un certificado de empadronamiento porque entendemos que vas a vivir en un lugar y que en el plazo de nueve meses que dura tu hoja, habrás conseguido un lugar para donde vivir. Ya sabemos que a los seis meses se activa el derecho a trabajar y de esta manera entiende la administración que ya tú tienes un lugar donde vives. ¿Ok? La cita online nunca sale, pero depende para qué provincia. Emanuel nos dice, buenas tardes. Doctora, buenas tardes, Diomer. Mira, Diomer ha sido mi cliente que en el día de ayer nos mandó a la firma una caja de frutas que me he estado comiendo junto a los niños y el equipo todo el día y todavía tengo muchas frutas. Muchísimas gracias, Diomer, por ese detallazo. De verdad nos ha encantado y sobre todo en este cambio de clima que si hace frío, que si hace calor, estas frutas han sido muy ricas. Muchas gracias y sé que los has hecho con todo tu corazón y un abrazo fuerte a toda esa familia. ¿Vale? Ya en breve nos vemos. Luego vamos a otro punto importante. ¿Qué pasa, Katherine, si ya tengo el asilo en España? Al asilo me refiero a la hoja blanca de asilo o la tarjeta roja. Señores, esta es la pregunta que siempre me hacen y esto es mi mayor temor. ¿Con la hoja blanca puedo salir de España? Es que me quiero ir a Francia. Es que tengo ganas de irme a conocer Amsterdán. Es que me quiero ir a ver Portugal. O yo quiero irme a las ferias en Venecia, a Italia. No podemos salir de España. Con la solicitud de protección internacional, no podemos salir de territorio español. No podemos salir porque se supone que nuestra hoja de asilo dice no podemos salir de territorio español. Y también, importantísimo, si usted sale, tome en cuenta que eso es un riesgo. De usted, no de Molero Asociados, no de mi primo, no de mi amigo que me dijo salir y no pasa nada. Esto es algo muy personal. Usted sabe el riesgo de que no pueda salir de territorio español. Si usted sale, ya eso será totalmente su responsabilidad. Yo le recomiendo que no salga. Que tengo clientes que han salido, que tengo amigos que han salido y han entrado y no ha pasado nada. O sea, esto está a libre albedrío. Yo no saldría. Otro punto importante, también del asilo. Con la hoja blanca puedo trabajar a los dos meses que me salió un súper trabajo, Catherine, y no me lo puedo perder. No puedes trabajar. Tu derecho a trabajar se activa a los seis meses. Te lo indica tu hoja blanca. Llega a pasar una inspección, una seguridad social y usted está ilegal. Por lo cual, le pueden levantar una multa a usted o a la empresa. Reitero, estos detalles están en la hoja blanca del asilo. No se arriesgue. ¿Vale? Voy a leer por aquí unas preguntitas. He probado por varias provincias y nada me sale. Otra pregunta. Si estoy empadronado en Extremadura, pido la cita para Madrid. Si está empadronado en Extremadura, tiene que hacer procesos en Extremadura. No la puedo decir en Madrid. Hola, abogado. ¿Puedo solicitar asilo en España? Aunque pedí asilo en Alemania y fue negado. No me aplicaría a Dublín. A ver, esto es una pregunta importante. Si tú pediste asilo en Alemania, tú puedes desistir de ese asilo. La práctica dice que no lo deberías hacer en España. Pero eso lo dice la teoría. Pero la práctica dice, siempre que tengas un temor fundado, puedes aplicar el asilo. Si tú sabes que te lo han denegado en este país, tú tienes derecho a aplicar aquí en España. Lo importante es que tengas determinado dónde quieres presentarlo. Es decir, si ahí te lo denegaron por motivos que ellos tendrán sus motivos, tú no quieres volver a Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, donde tú quieras. Entonces, imagínate que te lo denegaron y te tienes que ir para Rusia. No vas a volver o te quieres volver a Ucrania. Es decir, siempre que tengas un temor fundado y tengas las pruebas fundadas de por qué no quieres volver a tu país, puedes aplicarlo aquí en España. ¿Cuáles son los motivos para aplicar el asilo? Mira, Fercho, existe por raza, por religión, por condición sexual, por política, por temor fundado. Eso es lo importante cuando usted quiera aplicar el asilo. Y sobre todo, no vas a poner en el anuncio, en el escrito. Aplico asilo por situación política y luego no tengas las pruebas. O luego no tengas los argumentos. ¿Vale? Todo eso tiene que coincidir. Hola, tengo residencia definitiva en Chile. ¿Pudiera irme legal a España? Claro que sí. Aparte del asilo, chicos, existen muchas opciones para regularizarse. No es solamente el asilo. Existen muchísimas opciones para sacar documentación. Residencia no lucrativa, residencia comunitaria, residencia por cuenta propia, residencia por cuenta ajena, visado de estudio, personal altamente cualificado, residencia para artistas, residencia para futbolistas. Existen muchísimas, muchísimas. Inclusive son como 300 y pico de residencias. No se detengan solamente con el asilo. Existen muchísimas opciones para regularizarnos en territorio español. No, el asilo es la única manera de regularizarse en España. No, mi amor. Juan, no. Existen muchísimas opciones. Inclusive, cuando ustedes están recién llegando aquí en España, tienen todavía la posibilidad de sacar una estancia por estudio, tienen la oportunidad de sacar una residencia por cuenta propia, tienen la posibilidad de presentar una residencia como personal altamente cualificado, tienen la oportunidad de presentar una residencia por inversión, tienen el derecho de presentar una residencia por cuenta propia, una comunitaria. Es decir, no es la única opción. Y muchísimos de ustedes aplican el asilo y después dicen, es que apliqué el asilo porque es que como yo voy a estudiar aquí en la complutencia, entonces me aceptaron en la complutencia, pero voy a aplicar el asilo. En ese caso, puedes hacer una estancia por estudio que te permite estar aquí en España de manera legal, y luego al año tienes derecho a modificar por cuenta ajena, por cuenta propia, y tienes derecho también a hacer a este tiempo de computa para la nacionalidad española cuando te saquen la residencia. ¿Por qué es la más conocida o la más solicitada el asilo? Christopher es la más solicitada porque es como el camino rápido. Eso es más que todo, el camino rápido. Aparte de ello, depende también de tu nacionalidad. Ahora mismo, la mayoría de las peticiones de asilo son de ciudadanos venezolanos, colombianos, peruanos, chilenos y muchísimos argentinos. Sin embargo, toma en cuenta que el venezolano obtuvo y obtiene bajo cierto régimen la condición de residencia por razones humanitarias. Entonces, aquellos venezolanos que están exiliados, aquellos venezolanos que están en el extranjero con residencia o con no residencia, la opción más fácil para regularizarte en España es a través del asilo. Sin embargo, tengo muchos clientes venezolanos que no aplican el asilo porque se asesoran y a lo mejor ven una opción más fácil de regularizarse cuando ellos mismos cumplen con los requisitos. ¿Vale? ¿Hay alguna forma de conseguir la cita online? Porque llevo dos meses buscando la cita por Cáceres y no hay. Y de todos los días me meto y sale al final, me dice que me ponga en contacto con la oficina. En ese caso, César, mírate si es que en tu caso las citas también te permiten de manera presencial o a lo mejor se ha generado un link diferente donde puedas gestionar la cita de asilo. Confiando siempre en usted. Muchísimas gracias, Carmen. A Carmen nos las hemos traído porque había sido una ganadora de seguidor fiel. Nos las trajimos de Nicaragua. ¿Vale? Y pues mira, ahorita tiene su solicitud de protección internacional. Ella es médico, está por aquí conectada. Ella es médico y está trabajando pues muy bien, intentando cotizar lo posible. Ya renovó y obtuvo con nosotros su tarjeta roja. A pesar de que venía de un país donde realmente no había un conflicto real. Pero se preparó una buena explicación, se prepararon los daños directamente que había contra su persona y aparte de ello tuvo su tarjeta roja. Continúa un año más trabajando y cuando Carmen cumpla dos años va a sacar el arraigo laboral y con el arraigo laboral mi querida Carmen va a poder tener una residencia en España que le va a permitir computar a la nacionalidad española. Hola, ¿por cuánto tiempo con el asilo no se puede salir de España? Bueno, no puedes salir de España hasta que tengas una residencia. O sea, sácate como un tiempo máximo mínimo dos años. Dos años, seis meses. Porque si tú tienes dos años con el asilo vas a tener la hoja blanca, vas a sacar por la tarjeta roja y después de la tarjeta roja vas a poder aplicar el arraigo laboral. Esto en el mejor de los casos. Otro escenario también puede ser que tú presentes el asilo, te den la residencia por razones humanitarias y en ese momento sí puede salir. Pero con la hoja blanca, con la tarjeta roja no puede salir del territorio español. Y si sales, será bajo tu criterio, bajo tu responsabilidad. A ver, hola Yesenia, ¿cómo estás? Otra pregunta, soy venezolana y llegué a España como venezolano, pero a mí... Y nos dejamos ahí. A ver, otro punto importante, ya que estoy aquí mientras ustedes pueden ir haciendo las preguntas. Para hacerlo un poquito más interactivo, cuéntame desde dónde nos estás viendo y sobre todo en qué situación te encuentras aquí en España. ¿Vale? Cuéntame, mira, estoy con residencia por arraigo laboral, estoy por residencia con asilo, a través de la residencia por razones humanitarias, estoy no lucrativa. Cuéntame un poquito, vamos a interactuar un poco aquí con ustedes. Mira, se ha conectado nuestro querido Manu, que hoy nos vamos a ver porque tenemos que grabar contenido. Uno de los influencers que más aprecio aquí en España, porque me parece que sube contenido interesante, los invito a que lo sigan. Sube contenido referente a el valor, el valor que me gustó mucho una historia que le había subido, el valor de la felicidad. De repente te suben videos graciosos, de repente te suben reflexiones y así sucesivamente. Porque nosotros, el latino, el latino realmente es súper multi, o sea, multiversátil, multiplural. O sea, es una persona tan completa, el español es una persona, desde mi punto de vista, una persona muy concreta, una persona de muy pocas palabras, una persona pero que ama al latino. ¿Sabes lo que te digo? Se adapta y se intenta desvirtuar un poquito, porque ellos son un poquito más firmes que nosotros. Nosotros somos como súper alegres y tal, y ellos permiten y nos aceptan tal cual como somos nosotros. Entonces, yo creo que parte de nosotros es que día a día sepamos, y tal cual como se lo digo en las historias, decretemos cosas positivas, decretemos felicidad, decretemos abundancia, decretamos poder tener todos nuestros papeles en regla, que es lo que nos compete aquí ahora mismo. Y sobre todo, decretemos que estamos donde Dios nos puso a que estemos. Yo creo que esa es la clave. Yo creo que nosotros sabemos lo difícil que es emigrar, porque yo emigré hace muchos años, sabemos lo difícil que es emigrar, pero la clave es nuestra actitud. Para nosotros sacar todo y lograr todo lo que queremos, tenemos que sacarlo desde nuestro interior, la actitud. Actitud, educación, lo más importante, el amor a Dios, porque con Dios todo lo podemos, sin Él no somos nada. Y aparte de ello, saber que con una sonrisa le podemos cambiar la vida a otros. Con una buena actitud podemos cambiarle la vida a otros. Yo creo que esa es la clave de nuestra esencia latina. Estamos súper felices, súper contentos, jajajiji. Entonces yo creo que esa es la clave, esa es la clave. ¿Cuándo puedo tramitar mi carnet de conducir aquí a España? Contáctate, José. ¿Cuándo puedes contactar? Contáctate con la DGT. La DGT es la que dice los pasos a seguir sobre ciertos carnets con validación o revalida de cada uno de ellos. ¿Cómo se puede llegar a España ya con residencias del país de origen? Fercho, residencia por cuenta ajena, residencia por cuenta propia, residencia lucrativa, residencia por inmersión. Hay muchas opciones de residencia, no te tienes que quedar solamente con el asilo, cariño. Reformula la pregunta. ¿Llegué a España como venezolano para mi carnet de conducir? ¿Es colombiano? ¿Puedo canjearlo? Sí, puedes canjearlo, César. Contacta con la DGT. ¿Cuántos años de residencia dan por arraigo laboral? Todas las residencias iniciales tienen un año de duración. Todas las iniciales. Luego las van renovando o modificando y van por dos años, luego cinco, luego diez. ¿Qué tal está España con la inmigración ahora en el 2024 y 2025? Pues mira, Christopher, viene un nuevo reglamento de extranjería que a mi criterio viene sobre la fecha de verano o posterior a verano. ¿Por qué? Porque viene una regularización masiva, vienen residencias que las van a quitar como el arraigo familiar, vienen oportunidades migratorias de manera inmediata. ¿A qué me refiero? A que van a quitar contrataciones o van a agregar al nuevo catálogo de empleo contrataciones del país de origen. Y no menos importante, van a quitar muchísimas residencias que no se usan para intentar poner de manera masiva residencias donde haya un menor tiempo de duración o regularización. Y sobre todo que la mayoría de los funcionarios vayan enfocados a que no haya tanto tiempo de espera y que sobre todo logremos a través de las residencias que más se usen una regularización masiva. Se vienen cosas interesantes. Y sobre el asilo, esto te lo digo por si me estás viendo y aplicaste el asilo conmigo o con cualquier persona o solo. Seguramente en tu primera renovación, tú que me estás escuchando, te va a tocar la tarjeta roja. A lo mejor no te dan la residencia por razón humanitaria en la primera renovación, pero esto no significa que sea malo. Significa que hay muchísimas solicitudes y no han llegado a la fecha que te toca y para no denegarlo, sencillamente te van a permitir renovarlo. Seguramente en la segunda o tercera renovación o en la segunda o la tercera te va a venir tu tarjeta por razones humanitarias si vienes directamente a Venezuela. Y si vienes de un tercer país, te lo pueden determinar según el caso. ¿Qué está pasando para sacar cita? Ahora mismo yo estoy en Madrid. ¿Qué manera con las citas? Por Madrid es a través de la llamada telefónica y termina por el número 89. Ten paciencia, intenta llamar siempre por las mañanas. Lo que le decía, una manera para conseguir las citas es a través, a mí me parece, a nuestro equipo le parece, a través de las líneas Movistar. Están cargando muy bien, sin datos de Wi-Fi y de esta manera está saliendo todo. ¿Vale? Entonces, cerrando por aquí. Ah, el número es importante, me dice aquí el equipo. Aquí me dice el equipo, recuerda decir esto. Señores, actualmente, Catherine Molero de Molero Asociados está atendiendo por videoconferencia y telefónicamente. No estoy atendiendo de manera presencial. ¿Por qué? Porque yo me dedico a acompañarnos a ustedes en cada fase del proceso. En cada fase del proceso. ¿Qué significa? Que de repente, yo en la mañana estoy con ustedes en un ayuntamiento. Porque acabas de llegar al país, hay que empadronarse porque te llevamos el proceso. Hasta el tía en mano, hasta la hoja blanca o lo que sea. Y yo te tengo que acompañar. Porque yo soy tus ojos tras la llegada a territorio español. Entonces, ese acompañamiento, ese momento personalizado para mi cliente es muy importante para mí. Por lo cual, yo no atiendo de manera presencial actualmente. En algún momento, empezaré a volver a atender de manera presencial. Pero no significa que a través de la videoconferencia o telefónicamente no vayas a tener un momento personalizado conmigo. Al contrario, de manera telefónica o por videoconferencia, voy a estar yo atendiéndote, guiándote y sobre todo asesorándote de la mejor manera. Nosotros, posterior a nuestra asesoría, te enviamos un resumen con los pasos a seguir, la opción de residencia, requisitos, todo lo que necesitas para poder estar legal en España. Así que, esto se los digo porque muchos nos escriben. No es que yo quiero ver a Catherine de manera presencial porque es que yo confío en ella de manera presencial porque es que quiero que ella me atienda. No es que no quiera yo atenderlos de manera presencial. Para mí es sumamente importante que el cliente que confía en mí, yo le dedique tiempo. Y a veces el tiempo es, en la mañana estoy en Guadalajara acompañándolo, por la tarde estoy en una cita de registro de nacionalidad española, o estoy en un proceso de asilo que para mí es un día totalmente bloqueado porque el asilo para mí es lo más importante. Es la vida de ustedes la que me la han confiado a mí. Entonces, por eso actualmente no atiendo de manera presencial. Solamente actualmente. De igual manera, de manera telefónica, por videoconferencia, voy a hacer lo mismo, voy a hacer la misma Catherine que se va a reír, jajajiji, y te va a contar cómo tienes que hacer las cosas, pero de manera presencial no estoy atendiendo. Y reitero por aquí también, no estoy sacando citas de asilo. No sacamos citas de asilo, no somos gestorías. Nosotros llevamos el proceso completo. Completo porque yo quiero una responsabilidad, yo quiero que ustedes digan al final del día, todo valido la pena, porque ya tengo mis papeles, ya estoy trabajando, y es lo que yo le digo a todos mis clientes que están entrando ahorita en la época del asilo. Están entrando en marzo, contamos, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Los que están entrando ahorita, en diciembre, ya sabemos si tienen tarjeta roja, residencia por razones humanitarias, o un asilo delegado que no nos pasa, gracias a Dios, no nos pasa. Así que todos los que han entrado en lo que va a este bloque, y los que están entrando ahorita en marzo, antes de que acabe el año, tenemos una respuesta definitiva. Así que pues nada, esto es lo importante del asilo en España. Las fotografías, pasaporte, escritas manifestaciones, pruebas, demostrar por qué quieres aplicar el asilo, y sobre todo, una buena actitud el día de la cita. No mientas, no omitas información, no tengas temores, intenta hacer lo más claro posible, y sobre todo, recuerda que la clave de un proceso de asilo correctamente es el asesoramiento. Saber qué debes decir y qué no debes decir. Y sobre todo, recuerda que si vas a invertir en algo, que sea en ti, porque eso luego lo vas a multiplicar. Nosotros somos abundancia. Si nosotros determinamos que nos va a ir bien, nos va a ir perfectamente bien. Entonces, doctora, estoy casado. ¿El proceso para pagar sería uno y nos atienden a los dos? Sí, Johander, es uno y están los dos. Es más, es uno y pueden estar los cuatro. Siempre y cuando sea un proceso donde todos coincidan en lo mismo, no hay problema. ¿Vale? Y pues nada, espero haberles guiado un poquito aquí. Voy a responder un momento a algo que me dijo César que me parece interesante. Hola, tengo dos años esperando la resolución de mi asilo y no me han dado respuesta. Ya he renovado dos veces a la tarjeta roja y aún no. ¿Qué puedo hacer? César, ¿desde dónde vienes para darte como una idea? ¿Y hace cuánto presentaste tu proceso? Si no nos das chance de responderte, recuerda que tienes la oportunidad de escribirnos al DM, escribirnos al WhatsApp. Estamos todas, 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 todas las horas correspondientes porque a lo mejor mientras yo estoy durmiendo está el equipo respondiendo. Estamos en un horario de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche de lunes a jueves. Entonces, los viernes desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y recuerda lo que les dije, lo estoy atendiendo de manera presencial, pero de igual manera te atiendo por videoconferencia y telefónicamente. Llegó el 31 de marzo de 2022. Tienes que esperar un poco, Ángel. Es lo que yo decía. Hay un retraso importante con las solicitudes. ¿Vale? Mucho ánimo. Lo importante, Ángel, es que no te denieguen. Pero, ojo, si ya tú tienes la segunda renovación de la tarjeta roja, cariño, empieza a aplicar al arraigo laboral, que es una residencia aquí en España. César, escríbenos y sácate el arraigo laboral. ¿Ok? Tienes para sacar el arraigo laboral. Y pues nada, señores, muchísimas gracias por conectarse, por permitirle hablarles un poquito del asilo aquí en España. Y sobre todo, en este horario extraño, porque yo antes hacía los directos tarde, pero ustedes ya saben que yo soy mamá de dos niños, ¿no? Entonces, cuando tú haces un directo a las 8 o a las 9 de la noche, que es como mi horario favorito, porque están ustedes mucho más conectados, porque ya han pasado parte de la jornada, porque mi querido público es latino, y a esta hora es súper pronto, pero cuando eres mamá es muy complicado. Entonces, yo soy mamá a tiempo completo y soy directora a tiempo completo y soy esposa a tiempo completo. Entonces, a veces se me complica hacer directos tan tarde. Pero no significa, no significa que este directo no sea importante. Aparte, yo lo vamos a cargar en nuestro Instagram. Te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Subo información referente a extranjera e inmigración. Nos encontramos por arroba molero asociados. Y sobre todo, aquí tienes una amiga, una amiga venezolana de origen y española ya de los años, amando a este país y diciéndote que si yo pude, tú también puedes. Y sobre todo, no tengas miedo a emigrar, que lo más difícil que te ha tocado es tomar la decisión de emigrar. Pero lo más difícil cuando llegan aquí es asesorarse, que me parece insólito, que no paguen asesoría, que no vean vídeos, que no se asesoren y dejan todo como a la buena de Dios. Señores, las cosas no nos llegan de las manos. No estamos en nuestro país. No existe eso de que te va a venir alguien y te va a ayudar a sacar papeles. Asesórate y sobre todo y lo más importante, intenta. Intenta sacar documentación porque eso te ayuda para los trabajos, te ayuda psicológicamente a saber que eres válido porque a veces necesitamos ser válidos y no te permite que otras personas se aprovechen de ti. Porque yo he visto en las asesorías que hay personas que se aprovechan de ti, te pagan lo que quieran, te explotan el tiempo que tú quieras y al final del día dices, es que no sé por qué me vine para España. Es que España trabajo 12 horas al día, no tengo el dinero, el piso es súper costoso, estoy sola, no tengo amigos y tengo aquí 8 meses sin papeles. Pero si estás trabajando, al negro, que no debería, pero estás trabajando para sobrevivir, ¿por qué no has pagado por tus papeles? Es que hasta en Estados Unidos, señores, tienes que pagar para sacarte papeles. Entonces, ya quítense ese chip de quedarse ilegal sin motivos, ¿ok? Entonces, pues nada, les mando un beso enorme, muchísimas bendiciones a mis chicas que se me conectan en los directos, a mis chicos guapos que también se me conectan y sobre todo les mando un fuerte abrazo, muchísimas bendiciones. Bienvenidos a la familia Molero Sociedad, si me estás conociendo, yo soy Katherine Molero, soy directora de Molero Asociados, así que les mando un fuerte abrazo, recuerden también darle like a mis publicaciones, comentar, porque eso me hace sentir de que todo lo que le comparto a ustedes es útil. Un beso enorme, muchísimas gracias y nos vemos pronto, ¿vale? Adiós familia.